Y si la vida muere con habla todo el tiempo Yo no bebería ni me gastaría mi plata Y si la vida muere estable todo el tiempo Yo no bebería ni me gastaría la plata Pero me di cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me di cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que caiga en mis manos Cuando el mujer es perdida y bailando Por eso la plata que caiga en mis manos Cuando el mujer es perdida y bailando Me gusta pelea, me gusta pelea, me gusta pelea, me gusta pelea No es amaro No es amaro Y antes de morir es un sueño No es amaro No es amaro Es amaro Sun 배 viel ¡Ángelo, vete! ¡Compadre, Jaume! ¡Me saludas, Jaume! ¡Grande, no puedo! ¡Dúmenos, muchachos! ¡Ahora sí, Arjota! ¡Ya estamos que nos vamos porque viene el maestro Chiche! ¡Quiero saber si la están pasando bien! ¡Y si no la están pasando bien, ustedes no van a hacer lo que yo les voy a pedir! ¡Quiero que desde el último que esté allá atrás! ¡Bévanse un trago primero de cerveza y agua ardiente o lo que estén tomando! ¡Y como se lo dije de un principio! ¡Es que esta fiesta es para ustedes! ¿Dónde está la gente de Arjota? ¡Y aquí está su banda! ¡Insuperable! Así que si ustedes la están pasando bien Quiero que me respondan bien duro, insuperable ¿Y cómo la están pasando? Creo que no la están pasando insuperable Vamos a hacer algo, porque esto está grande Me responden primero los de acá y después los de acá ¿Y cómo la están pasando? ¿Y cómo la están pasando por acá? Entonces ¿Ustedes conocen esta bandera? ¿Dónde está la gente de Arjona? ¿Dónde está la gente de Arjona de este lado? ¿La gente de Arjona de allá atrás? ¿Y la gente de Arjona de este lado? Ok, será mucho pedir Que ustedes se pongan de pie, los que estén sentados Será mucho pedir Que se me levanten Los de aquí Eso va Los de acá, por favor A la cuenta de tres A la una A las dos Y todo Arjona A la una Brincando, 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 brincando A la una ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Lazón de Jesús! Síguenos Síganlo, síganlo, síganlo Síganlo, síganlo Síganlo, síganlo Y se acaba la realidad De este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es Si en el semenes estoy vuelto a abusar Y ahí están peleando lo que yo dejé Oye, niva, eso es verdad ¿Vos te coño, Nardo? Y si en el semenes estoy vuelto a abusar Y ahí están peleando lo que yo dejé Oye, eso es verdad Que caiga en mis manos Bájate en mujeres, bebidas y bailando Marenita, fuerte, saluda, jersey Oye, eso es verdad Que caiga en mis manos Bájate en mujeres, bebidas y bailando Lo que he pasado Si guardo una dañita Si el cielo es oro, no lo gozo y hoy se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Y vamos, así se canse Así se canse Así se canse